En este bloque del programa lo vamos a destinar a mujeres que dejan huellas, que inspiran y quiero presentarles a una dulce de leche, una joven empresaria y una persona especial como son todas las personas y las mujeres en este caso que dejan un legado en la vida que hacen cosas positivas y trascienden a partir de eso estoy hablando de Angie Yandredín, que es la titular Gomerona Mujer además que es la directora de la escuela de gomeros, la primera escuela de gomeros donde se han recibido las 10 primeras gomeras mujeres y ella a partir de su empresa familiar, con su padre, con tantos años de trayectoria en el mercado comercial y empresarial, atravesando distintos periodos de la Argentina pudiendo trascender y permanecer, que no es menor, ha portado lo suyo desde su lugar de mujer y por eso nació Verona Mujer, un lugar, una gomería que es atendida solo por mujeres vos llegás divino, llegás, te atienden las chicas, te hacen pasar a su spa, te haces las manos quedás espléndidas mientras atienden sus cubiertas, alineación, balanceo, todo hacen como corresponde, una tecnología de punta y te vas ahí con el auto impecable con mucha conciencia en cada uno de sus trabajos y realmente ofreciendo y visualizando que la mujer y el hombre podemos tener capacidades diferentes pero de realizar los mismos trabajos cada cual con lo suyo, con lo que nos caracteriza, nos individualiza y por eso estas mujeres como ella, que tienen estas actitudes de poner a enseñar su oficio en pocos meses y dar trabajo en un país donde se necesita bueno, realmente nos deja un legado positivo y es una historia de vida para contarles Escuchamos La heredas La heredas La heredas La heredas No Milk L D D La heredas La heredas La heredas Incot was Est battu Un, dos, tres, cuatro La idea era que la mujer gane tiempo Mientras está esperando el auto Que le hagan el balanceo, la alineación O algún ruido que tenga en el auto Que cambie amortiguadores o frenos Mientras está en el taller Que pueda ganar tiempo Y ocuparse de ella también Porque la mujer, hay muchísimas mujeres que manejan O sea, digamos que Te decía cuando hablábamos fuera de cámara Hablar de atender el coche Por ahí en otro momento Era, no, el hombre O sabés que me hace un ruidito, qué tiene Hoy yo me encargo de ver qué es lo que le pasa De controlar las cubiertas De ver cómo salgo preparada a la calle Sí, además me parece que en general No nos gusta ir a la gomería Preferimos hacer cualquier cosa Menos ir a arreglar el auto Claro, entonces encontrarte con un ambiente Como el que pensaste ¿Cómo surgió esto en vos? La idea era deleitar a estas mujeres que venían acá Con un problema, un peso Complicadas, estresadas Que tenían En general la mujer resuelve muchísimos temas De la familia Bueno, de ella Tiene muchas cosas en la cabeza Claro, con poco tiempo Claro, y mi idea era que Mientras estén acá Maximizen el tiempo Se pueden ocupar del auto y de ella Al mismo tiempo Y bueno, deleitarlas Invitarlas a este spa que hay dentro de la gomería O sea, llegás a la gomería Sacás un turno primero Es sin turno Ah, pero genial Escuchaste A vos te digo Es sin turno Llegás acá Tenés un set de personas Un equipazo De alto rendimiento Son tremendos tu equipo Sí, hay un lindo equipo Somos tres personas Estamos acá con Juega y Ernesto Y nos vinieron a ofrecer Cappuccinos de vainilla De chocolate ¿Qué más necesitan? La verdad que te sentís una reina Lo más lindo del equipo acá Que todos somos diferentes Y cada uno expone su potencial Pero todos tienen algún valor plus Y diferente al otro Entonces entre todos Cada uno es mágico en algo Claro Qué bueno eso que decís Poder entender la diversidad También en un equipo de trabajo Porque eso te iba a preguntar Si bien tu padre es quien maneja un poco La estrategia de todo un equipo grande De personas Bueno, pero vos estás a cargo hoy ¿Cuánto hace que estás en la empresa? Contame un poquito Cómo se desarrolla familiarmente Esta empresa familiar Bueno, yo comencé aquí Hace como 20 años atrás Y bueno, costó mucho Los clientes venían y me decían A ver quién me puede atender acá Me querían correr del medio Y yo con mucha dulzura Trataba como de que Que yo te puedo ayudar O sea, yo algo sé Nací dentro de una familia Del rubro Voy a ayudarte mejor que nadie Así todo En medio me querían correr Del medio Claro, claro Y lo bueno es que ahora me buscan Pero después ¿Cuánto tiempo? Lo sé, lo sé Tengo clientes que dicen Como Angie no hay Y bueno, es lo que hace la experiencia también Y conocer desde siempre Digamos que vos empezaste a trabajar Con este primer trabajo Sí, yo soy profe inglés Y traductora Y bueno, otras cositas Me encanta estudiar Es por eso que diseñé también Un curso para preparar gente Una carrera que no existe en el país Es una carrera de gomero profesional Que no existía Yo digo, toda esta gente Que yo necesito que trabaje Consciente y profesionalmente Cada vez que necesitaba un gomero No sabía dónde buscar gomeros Y bueno, ante la necesidad De necesitar Al tener tantos locales Necesitaba gente profesional Para el tema Preparada Como en cada área Hoy se especifica Cada una de las áreas Para que se rinda en esa área precisamente Y no es lo mismo enseñarles Sobre la marcha Y en la práctica A veces aprendés mal Que aprender desde las bases Qué bueno esto De crear la propia escuela de gomeros La intención era Concientizar A todos Los que hacen El oficio De gomería La importancia De lo que están haciendo Que ahí va la vida De las personas O sea que Que no es Ah sí Lo hago así nomás O sea El Concientizar Ponerlos en noción De la verdadera importancia Del trabajo De la gomería Claro El compromiso Que tienen que tener Porque realmente Estás preparando un coche Que va a salir a la ruta Con una familia Con una persona Con quien sea La seguridad Que uno tiene que proyectar Bueno En la carrera Lo que tratamos de preparar Es personas íntegras Sea lo que vayan Después el día de mañana Dedicarse Porque verdaderamente A mí también me pasó Que uno estudia una cosa Pero las vueltas de la vida Uno Claro Pero bueno Darles herramientas Para ser Buenas personas Que se sepan desarrollar En un puesto laboral Cual es la demanda Hoy En los negocios En los trabajos Como Que es lo ideal Ofrecer hoy Al mercado laboral Por eso surge Esta escuela De gomeros Así se llama Y se han graduado Las 10 primeras mujeres Fue un boom Las pioneras Estas mujeres Verdaderamente pioneras Porque son las primeras Del país Con título Del ministerio O sea Quizás ya había Alguna chica Que sabía hacer algo De gomería Pero no Que tengan Título oficial Lograste esto Lograste poder tener Un título avalado Oficialmente O sea Insertaste la carrera Para que sea Legitima ¿No? Claro Todo esto ahora Tiene un marco Sistematizado Educativo Formal De cumplimiento De 6 meses Que yo soy Re exigente Y demandante Y en 6 meses Vos ya podés tener Tu título de gomero Claro Profesional ¿Cuántas horas? ¿Cómo es por día? Tiene 3 meses Este año fue 3 meses De teoría Y luego 3 meses De práctica Y la mayoría Luego queda en un plan De entrenamiento De 4 meses O sea que la carrera Si uno va cumpliendo Sale muy buena Pero claro Y lo importante Y ustedes tienen mujeres Trabajando acá en el sector Ver una mujer ¿Son solo mujeres? Si es la primera gomería Que atienden mujeres Desde la entrada En la administración Ventas Y en el taller O sea es todo un circuito De atención completa De mujeres ¿Y a la gente le pasa esto De que se siente segura O sigue teniendo prejuicio De que el hombre Por ella es más fuerte De que le va a ajustar mejor Los tornillos O las tuercas O como se llama Creo que hoy confía Creo que el hombre de hoy Le das vos en esa confianza Confía Confía Sabe que está pensado Que está cuidado Que el trabajo Va a estar hecho en detalle Que va a estar prolijo Que va a estar bien Que va a estar hecho conciencia Esa es una de las características De las mujeres En esta diversidad Tan hermosa Del hombre y la mujer Esto tan precioso De ser diferentes Y unirnos Y poder potenciar La mujer tiene eso Del detalle Del cuidado Por ahí la conciencia Que a veces Lo demás es fuerza Y está buenísimo Pero ¿saben qué? Angie además de ser una hacedora Una empresaria talentosa Es muy solidaria Muy bondadosa Porque todo esto Es sin costo Sí, es abierta Es abierto para todos Y es gratuito Y bueno Nosotros traemos Muchos profesionales Para dar las clases Hemos llamado Nos mandan representantes De cada compañía Que representamos Y bueno Han venido De muchas índoles De baterías De aceites De preparación personal También Las habilidades blandas De las personas Que uno tiene que tener Ha sido específico Y también La parte humana También Lo social La carrera Es muy completa Y abierta Para todos ¿Cómo puede ser La gente que quiera Contactarse Y hacer ese curso? Debe llamar A Verona Mujer Y ya tenemos Las inscripciones abiertas Para el año que viene Es muy organizado Fíjense que a veces Decimos y repetimos Ay que no hay trabajo La Argentina Tiene gente Como Angie Como muchas otras Personas comprometidas Que se dedican A un métier A un rubro Y luego lo quieren trasladar A partir de una escuela Que mejor Si no se cambian Las cosas desde la cultura Y si esto es gratuito No sé ¿Qué otras herramientas Necesitamos? Es genial Yo te felicito Como mujer Me siento muy orgullosa Felicitaciones a tu padre Que ya lo entrevistaremos Como empresario En otro momento Y que fue quien Creó las bases De esta empresa Y que bueno Que te permita a vos Como su hija ¿Tenés hermanos? Tengo tres hermanos varones Que también están en la empresa También están en la empresa Y yo también Claro Una empresa familiar Que crece a partir Del compromiso De cada uno de ustedes De la unión Un concepto para las mujeres Que te están escuchando Que se animen Que pueden Lo que se planteen Que son bienvenidas A conocernos Que las puertas De acá están abiertas Para cualquier duda Del rubro Que no tengan miedo Que acá pueden confiar Y que hay transparencia Y honestidad En nuestro trabajo Y que dejas el auto Y te vas con las uñas pintaditas Mimada Con algo rico Que tomaste No te diste cuenta Trabajas un ratito Y te vas con el auto Súper controlado A cargo de mujer Y te vas con el auto 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 Y te vas con el auto